¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV, que hoy vamos a comenzar con música. Y además, lo vamos a hacer de la mano, o mejor dicho, con la voz de un artista de Ciudad Real, ciudad realeña, que estos días nos visita por Málaga para presentarnos su música y, concretamente, su primer disco, Noelia Álvarez. Estas ganas, estas ganas por venir a Málaga, espero, y estas ganas por presentarnos su música, sus canciones, porque además ella es compositora de sus propios temas. Nos va a interpretar una primera canción que se titula Aquello que la vida nos debía. Con todos vosotros, Noelia Álvarez. El destino que guiaba mi vida Me haces sentir única por la manera en que me cuidas, envuelves con tus brazos los temores que saturan mi mente. La música te envidia por como erizas mi piel cuando te acercas, y me siento en casa cada vez que me recuesto en tu pecho, que el miedo, que el miedo sale huyendo cuando respiro tu cuello, y tu olor es la paz que nunca tuve y me da vida, Porque somos y seremos aquello que la vida nos trae. Y en cada mañana dibujaré tu sonrisa, cicatrizarán tus pesadillas, llenarse de energía, dejarnos las malas vibras. Nos rompieron las cenizas del pasado, y hoy compensan porque te tengo a mi lado. Y hoy, de un hilo rojo pende nuestro equilibrio, y hoy te prometo que olvidarás el vacío, que en así terminar las derrotas somos un equipo, y hoy quiero gritar que te quiero, que te quiero conmigo. La música te envidia por como erizas mi piel cuando te acercas, y me siento en casa cada vez que me recuesto en tu pecho, que el miedo sale huyendo cuando respiro tu cuello, y tu olor es la paz que nunca tuve y me da vida, Porque somos y seremos aquello que la vida nos trae. Y en cada mañana dibujaré tu sonrisa, cicatrizarán tus pesadillas, llenarse de energía, dejarnos las malas vibras. Nos rompieron las cenizas del pasado, y hoy compensan porque te tengo a mi lado. No sé aprender a mirar, no supe que eras tú, el destino que llaman la vida. No sé aprender a mirar, no supe que eras tú, el destino que llaman la vida. Muy buenas tardes, Noelia. Buenas tardes, Diego. Oye, qué bien suena aquello que la vida nos debía, como yo apuntaba a nuestros espectadores, todos los temas de este disco, que son 10 más un tema que hay como una versión extra, que es rastreo, ¿verdad? Así es. Pues son compuestos por ti. Eso es. Y es tu primer álbum, tu primer disco. Oye, ¿cómo llega una chica que entiendo que siente la pasión de la música y que estás ahí trabajando duro a presentar un primer disco y todos los temas compuestos por ti? Esto me imagino que hay mucho trabajo detrás y que no se nace sabiendo, sino que aquí te has tenido que formar mucho, ¿no? Hay mucho trabajo. Desde pequeñita a mí me ha gustado mucho la música, me ha gustado mucho cantar. Y ya no solo gustarme, es que es una necesidad para mí vital. Entonces, bueno, yo me dedico profesionalmente a la música. Canto en una orquesta en Ciudad Real. Eso te da muchas tablas, ¿eh? Los escenarios, las orquestas. Eso se nota, eso se nota también. Y bueno, pues sí que me ha gustado siempre escribir, me ha gustado componer. El confinamiento me dio para escribir mi primer libro. Y a raíz de ahí, pues sí que se me dio la oportunidad. Llevo en plataformas digitales también mucho tiempo y me vio un productor, Daniel Cantero, de la discográfica Linead Music. Y bueno, pues me propuso en un principio grabar un single, que fue Estas ganas. Y conforme salió el single y se puso en plataformas digitales, pues sí que me propuso la grabación del disco. Y bueno, desde junio que se presentó, se presentó a las plataformas digitales, pero todavía no ha habido concierto presencial. Se va a sacar en este otoño y a partir de ahí, pues a darle caña a todo el disco. O sea, que podemos decir que PTV Málaga es la primera televisión que pisa Noelia Álvarez y en la que presenta oficialmente este disco de Estas ganas. Efectivamente. Aquí sí. Nos sentimos orgullosos de que así sea. Yo lo agradezco muchísimo. Bueno, Noelia, cuéntame qué te ha traído a Málaga, porque siendo de Ciudad Real, sé que vas a estar varios días por aquí por nuestra tierra, que hay alguna que otra actuación, incluso la participación en noviembre en unos premios, en una gala, ¿no? Efectivamente. Ahora en octubre, noviembre y diciembre tengo por aquí varias fechas. Algarrobo Costa, en el Aguasalá. Este domingo estaremos ahí a las cinco de la tarde. También en la gala de premios. Luego también en... Los premios 10, que organiza la operación de mayores de Málaga. Efectivamente. Ahí también estoy invitada. Y bueno, también por Ignate. Estamos un poco... Anda Ignate, buena tierra también. También, también. Oye, vas a estar recorriendo ahí distintos puntos de la provincia con tu música. Sí, yo encantada. Encantada. Pues suena muy bien el primer tema. Y bueno, yo sé que aparte de temas propios, como decimos en este primer disco tuyo, también en tu canal de YouTube vas subiendo vídeos de cover de temas muy conocidos, ¿no? Pues de... Por ejemplo, tengo yo por aquí, a ver, de Maki y de María Artés. Efectivamente. También tenemos por ahí otro tema de Lenier. Mira, si te parece, porque me gusta mucho este cover que hiciste, entonces vamos a recuperar el vídeo de Cómo te pago, la canción de Lenier, que tú también haces ahí un cover muy interesante. Vamos a recuperar ese vídeo. El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Antes decía mami, ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, ¿por qué voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas? ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses ¿A quién tiene su madre lejos y otros no la tienen? Noelia, ahí está ese Cómo te pago, esa versión que hace ese cover del tema de Lenier. Luego tendremos oportunidad de ver ese cover que has hecho, que está en tu canal de YouTube de un tema que cantaron el matrimonio de artistas Maki con María Artes que hemos tenido la oportunidad aquí en el programa una vez que otra hablan con María Artes Bueno, que es el tema de Loca Loca, Loca, es verdad, también Sí, que tengo varios y digo El de Loca, el de Loca que está muy bien Pero yo, fíjate, estaba ahí fijándome en tu voz Tienes una voz con mucha personalidad Me imagino que te lo habrán dicho más de una ocasión, ¿no? Una voz muy propia Bueno, sí, me gusta mucho, me tira también mucho el flamenquito Entonces, bueno, aunque mi estilo es el pop Es verdad que me dicen que los giros sí que suelen ser algo flamenquitos Es cierto, es cierto que sí, tú ya hay ese giro un poquito hacia el flamenco Sí También, fíjate que en redes sociales hay que estar hoy en día, ¿no? Tienes tu canal de YouTube, me imagino que también estarás en Instagram, en otras redes, ¿no? Efectivamente, yo creo que hoy en día, para quien se quiera dar a conocer, pues son esenciales Se agradecen muchísimo todos los medios de comunicación Pero creo que es el pilar fundamental en las redes sociales Y yo, por ejemplo, gracias a ello, pues he llegado a grabar este disco que tenemos en la mano hoy ¿Y dónde te encontramos? ¿En Instagram? Sí, en Instagram, noeliaalvarez-bajo Ahí estoy, en Facebook también, noeliaalvarez-música y letras Pero Instagram es la red social que más uso Me decía, mientras que veíamos el vídeo de este tema de cómo te pago Me decía Noelia, le preguntaba yo, oye, ¿y tú has sido autodidacta o has ido a algún tipo de, no sé, conservatorio, escuela? Y le decía, bueno, estuve dos años en clases de canto para preparar un poquito la voz Sí Pero tú lo que querías era acción, ¿no? Realmente te enseñan, o sea, a mí me enseñaron técnica, pero me cansaba La teoría musical la odio Entonces, bueno, no quería ir a clases, no me gustaba Y bueno, y ahora es verdad que quizá me arrepiento un poco Porque es verdad que se necesita ese tipo de base para poder dedicarte a esto Bueno, te deseamos lo mejor Ya que vas a estar varias semanas por aquí por Málaga Pues que sigan llevándote para muchas actuaciones Y que la gente pueda disfrutar de tu música Y que te vamos más veces por aquí por nuestra tierra, ¿vale? Muchísimas gracias, Diego Muchísimas gracias a vosotros por dejarme este ratito aquí en este espacio Mil gracias Prepárate porque nos vas a interpretar el título que da nombre a este disco, Estas ganas El single que es la pista número uno de este primer álbum de Noelia Álvarez Así que nos quedamos con este nombre, no os olvidéis, Noelia Álvarez Y vamos a disfrutar ya de Estas ganas ¿Cómo suenan los acordes de unos besos incompletos? ¿Cómo sanar las heridas cuando te divierte el juego? ¿Cómo cruzar las costuras cuando el daño estás sediento? Somos dos respiraciones y el ritmo suena destiempo Y yo sentí el calor Conozco tu intención Y apártame toda esta ropa que me sobra Que quiero quemarte con mi fuego hasta tu boca Lléname de vida los recuerdos malheridos ¿Qué sabes? Me sobra que yo quiero estar contigo Hazme el amor y no te olvides del mañana Disfrutemos en secreto El imán de nuestros cuerpos Cólmame de besos y destrozame estas ganas Sáltate las reglas que mi cuerpo pide guerra ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Eso dicen los suspiros Yo no quiero estar sin ti Como tientas siendo prohibido Ven y márcame en el pecho Traza líneas con tus dedos La sequía de mi boca Y la sed en tu desierto Y yo siento el sabor Calienta el corazón Y apártame toda esta ropa que me sobra Que quiero quemarte con mi fuego hasta tu boca Lléname de vida Lléname de vida los recuerdos malheridos Que sabes de sobra que yo quiero estar contigo Hazme el amor y no te olvides del mañana Disfrutemos en secreto El imán de nuestros cuerpos Cólmame de besos y destrozame estas ganas Sáltate las reglas que mi cuerpo pide guerra ¡Sáltate las reglas que mi cuerpo pide guerra ¡Sáltate las reglas que me sobra! ¡Sáltate las reglas que mi cuerpo pide guerra Lléname de vida los recuerdos malheridos ¿Qué sabes? De sobra que yo quiero estar contigo Hazme el amor y no te olvides del mañana Disfrutemos en secreto el imán de nuestros cuerpos Cuélvame de besos y destrozame estas ganas Sálvate las reglas y mi cuerpo pide guerra Yo que le dije que no rompiéndole al corazón Después de un beso que pudo ser Y ahora borracho por sus labios callejeos Que me arrepiento de su marcha ya lo sé Yo que egoísta me fui y vivo mirando hacia atrás Que no merece la pena ir Y un pasado que tenía que olvidar Pero no sé borrar la huella de ella a mí Yo que nunca quise quererte niño Yo que no quería ni el amor Yo que siempre te rechazaba Hasta que tu cuerpo me embrujó Yo que nunca quise quererte niño Yo que no creía en este amor Tengo que decirte que ahora no duermo Si no tengo tu calor Loca, tan loca yo me vuelvo Que cuando veo tus ojos me parecen tan luceros Loca, tan loca yo me vuelvo Que ya no sé qué digo Ni si vivo ni si muero Loca, tan loca yo me vuelvo No sé qué quieres de mí Ahora me dices que sí Te pido, niña, que sea la verdad Que no me venga luego con otro arrebato Que me demuestre que en ti puedo confiar Yo quiero hacerte feliz Aunque pienses que no te dedico el tiempo suficiente Y más quisiera Yo quiero que digas que sí Te daré una noche llena de colores Donde brillen mil estrellas por tu amor Yo que nunca quise quererte niño Yo que no creía en el amor Yo que siempre te rechazaba Hasta que tu cuerpo me embrujo Yo que nunca quise quererte niño Yo que no creía en este amor Tengo que decirte que ahora no duermo Si no tengo tu calor Loca, tan loca yo me vuelvo Que cuando veo tus ojos me parecen tan luceros Loca, tan loca yo me vuelvo Que ya no sé qué digo Ni si vivo, ni si muero Yo que por tu amor me muero Voy a luchar de cero Y quiero que me des la llave de tu corazón Y llores en febrero Y en septiembre aún si quiero Y juntos soñaremos por la vida tú y yo Yo que nunca quise quererte niño Yo que no creía en este amor Tengo que decirte que ahora no duermo Si no tengo tu calor Loca, tan loca yo me vuelvo Que cuando veo tus ojos me parecen tan luceros Tan loca, tan loca yo me vuelvo Que ya no sé qué digo Ni si vivo, ni si muero Loca, tan loca yo me vuelvo Loca, tan loca yo me vuelvo Loca, tan loca yo me vuelvo Chao, tan loca yo me키e Como te encuentro